Ella es Cristi Hernández, Comayagua, Honduras, una joven que nos muestra cómo es vivir en el campo, cortando café, haciendo tortillas y haciendo cafecito al modo tradicional. Estos videos es bonito verlos, ya que hay muchas personas que les traen bonitos recuerdos de cómo vivían antes con sus abuelos y sus padres. Porque recuerda que la generación de hoy en día ya casi no trabaja en el campo y se van a otros países a trabajar y dejan sus tierras abandonadas. Comentan que trabajar en el corte de café o otros trabajos que hacen en el campo son demasiado baratos y las ventas son demasiado bajas y no ajusta para poder mantener a su familia. Pero así vemos a familias que luchan día a día para poder mantener sus fincas y poder sacar café y otros granos básicos a pesar de que ya nos encuentran personal para hacer este tipo de trabajo. Y claro ejemplo de Cristi que toma sus propias iniciativas para salir adelante con sus cultivos y poner en alto cómo es vivir en el campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!